Poner en valor con nuestros compañeros, en este caso, tanto empresarios como sindicatos, con la herramienta compartida con las instituciones en Castilla y León, que son los planes de empleo, que también ha hecho mención el propio presidente, en el seno del Consejo del Diálogo Social. En este caso, los planes de empleo, buscando nuestro papel, los ayuntamientos, buscando nuestro papel y nuestro objetivo, es el objetivo de todos que permite a los desempleados, fundamentalmente a los más desfavorecidos, vincularse de nuevo al mercado laboral. Qué difícil es en un proceso de tal transformación que los que se quedan atrás se quedan siempre más atrás. Y gracias al impulso y mediante el acuerdo con todos, en este caso, con la mesa del diálogo social, conseguimos que se vincule al mercado laboral, a muchas gentes, que se reenganche a un mercado laboral cada vez más exigente y cambiante. El diseño, en este caso, Junta de Castilla y León, diálogo social, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, garantizan algo que también se ha dicho aquí, un empleo de calidad, como mínimo seis meses, a jornada completa. Y las fortalezas de los planes de empleo es que el empleado se vuelve a sentir útil en la sociedad, volvemos a esa felicidad de las personas. Empleo y trabajo para todos, especialmente para quienes más lo necesitan. El modelo ya lo conocéis, para los jóvenes, para los perceptores de la renta garantizada a ciudadanía, para mayores de 45 años. Este año se incluye como novedad los mayores de 55 años, parados de larga duración. Un empleo, como hemos dicho, de calidad, jornada completa, igual salario, esfuerzo compartido de los municipios con la Junta de Castilla y León, quien impulsa, quien financia, pero quienes desarrollamos, quienes completamos ese salario, quienes les equiparamos a los salarios de los empleados públicos de cada municipio, municipios somos los ayuntamientos. Empleo que fija población, se ha hablado de los retos demográficos, liderazgo empresarial de las mujeres, mujer como líder y fijadora al territorio. Y aquí aludo a un estudio que manifiesta que el 54% de las emprendedores de Castilla y León en el ámbito rural, también se ha hablado, son mujeres frente al 30% de las empresarias en el ámbito urbano. En nuestro país trabajan 8 millones de mujeres más que nunca y yo creo que se está trabajando para reducir la brecha salarial. ¿Retos? Bueno, pues se han hablado aquí de muchísimos que tendría que haber anotado y actualizado, pero hablábamos de la formación, de la adaptación a las nuevas necesidades, de la inversión en I+, de Masí, en la innovación, en cerrar la brecha salarial, en el empleo juvenil y fundamentalmente todo esto nos lleva al diseño de una estrategia de creación de empleo, formación, digitalización, innovación y que queremos también participar en el que queremos también participar los municipios porque desde abajo arriba también se construye y se construye de una manera interesante y donde desde los municipios nos hemos dado cuenta y estamos trabajando ya en proyectos como la innovación, en los retos, en los próximos retos que nos anuncian las organizaciones internacionales como ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la OIT que hoy hemos tenido que seguir trabajando. Los municipios estamos muy sensibilizados, estamos trabajando, estamos obteniendo fondos europeos a través de las líneas de sostenibilidad, de las líneas que habláis de ciudades inteligentes, la innovación y la sostenibilidad. Y luego tenemos una fortaleza que a ver si Castilla y León somos capaces de desarrollarlo. Castilla y León puede atraer empleo de más calidad y puede tener empleo. Nuevos modelos de empleo, ese es uno de los retos, porque en Castilla y León tenemos una fortaleza, en Castilla y León podemos trabajar para vivir, porque Castilla y León es calidad de vida frente a otros territorios donde los costes, en este caso, y los esfuerzos para adquirir bienes y servicios son más altos, en Castilla y León son más bajos, los precios son más bajos. Las administraciones estamos apoyando también y apostando, como los municipios, y en el municipio que yo tengo la responsabilidad de dirigir, pues lleva siete años con impuestos congelados estos últimos años, incentivos al empleo, reducción de impuestos para la creación de empleo. Este año ya llegamos a la reducción de impuestos directos para todos los habitantes, y yo creo que en este sentido Castilla y León es un territorio óptimo para el emprendimiento y para la instalación de nuevas empresas. Esas empresas, esos nichos que tenemos que pensar entre todos, que el sistema educativo y universitario y empresarial, junto con el diálogo social, debemos saber, detectar y promover para sacarlo adelante. Y hacerlo, como he dicho, de abajo arriba, porque las ciudades, en este caso de Castilla y León, y los pueblos, los municipios, son eficientes, inteligentes, sostenibles e integrados. Apuestan por sectores emergentes donde caben nuevos trabajos vinculados a esos nichos de empleo que se ha hablado hoy aquí. Se ha hablado mucho de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible, de cuidado del medioambiente, de la eficiencia energética. Algún detalle, papeles claves que realizamos municipios. El ciclo del agua. Hemos hablado de la energía. Por ejemplo, en el municipio que yo presido, se ha reducido ya el 20% la emisión de CO2, mediante la implantación de alumbrado inteligente, de mejora de la eficiencia energética. Llegaremos al 30% en el 2020. Antes del 2030 también seguimos trabajando con las alternativas y la posible creación de empleo. Pero también hay otras cuestiones en las que somos muy sensibles y donde también hay oportunidad de trabajo buscando las nuevas tecnologías, la innovación. En este caso, por ejemplo, con el ciclo del agua. En una ciudad como Palencia, el 100% del agua que se capta se devuelve al río, al cauce, en mejores condiciones con las que viene. Y eso lo puede hacer la tecnología, la innovación, la creación de empleo. Eso lo estamos haciendo y eso se puede hacer en toda Castilla y León. Alfonso, te pido, por favor, porque vamos a poder hablar. Digitalización e integración social. Bueno, pues un gran objetivo común que es la creación de empleo vinculado al de población y a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Bueno, pues yo, para empezar a abrir boca, empezamos con ello. Insisto en la brevedad, yo quería que hicierais un primer apunte, pero insisto que lo importante es el debate y os pido brevedad. Ana, por favor. Sí, muchas gracias y buenos días. Trabajo y sociedad, la verdad es que es una mesa, una conversación que sería muy amplia y a mí me gustaría poner el acento en un aspecto, que es el cambio tecnológico, el empleo y la calidad del empleo. Bien, esto ha sido tradicionalmente una relación que desde el punto de vista económico se ha llevado bastante bien. Históricamente, el cambio tecnológico ha supuesto la destrucción de puestos de trabajo, pero también es verdad que esto se ha visto compensado por la creación de nuevos puestos de trabajo, generalmente de mayor cualificación. Bien, lo que estamos viviendo ahora y que ya nos han apuntado en la presentación, es que estamos en un punto de inflexión. Esto ya no va a ser más así. Vamos a asistir a la destrucción de puestos de trabajo, ya estamos asistiendo a la destrucción de puestos de trabajo, pero la velocidad de los cambios nos va a llevar a que no vayamos a poder recuperar el empleo. Esto es uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar, tenemos que vernos en un escenario en el que vamos a tener que aplicar políticas, medidas que compensen esta situación de alguna forma. Bien, podemos distinguir también entre los retos que va a suponer la robotización y la automatización de los procesos y el proceso de la digitalización. En el primer caso es bastante más concreto, bueno, hay diferentes estimaciones, el Foro Económico Mundial ya apuntaba que en una primera fase de esta cuarta revolución industrial iban a perder alrededor de unos 7 millones de puestos de trabajo en el mundo. Bien, estos puestos de trabajo que se pierden no es una novedad, como estaba diciendo. Ya en 1930 Keynes, el economista ya lo apuntaba como el desempleo tecnológico. A esto es a lo que vamos a asistir y habrá que dar protección a través de sistemas de cobertura, pero también a través de formación y educación a estas personas que se quedan en esta situación y que ya lo estamos viviendo ahora, que no es una cuestión de futuro, sino de presente. Por otro lado, vamos a enfrentarnos, bueno, hay que decir, tampoco me quiero extender mucho, que en este proceso de robotización y de automatización también vamos a asistir a la creación de puestos de trabajo. Por un lado, desde el punto de vista de la oferta, vamos a ver cómo se crean nuevas ocupaciones en sectores de alta tecnología, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, etc. Y también nuevas profesiones en lo que podemos llamar nuevos yacimientos de empleo. También hay estimaciones de que alrededor de dos millones de ocupaciones, dos millones de puestos de trabajo están en ocupaciones que a día de hoy no conocemos. La velocidad de los cambios nos va a llevar a que se generen nuevos puestos de trabajo y tendremos que estar ahí también a través de observatorio, seguimiento y de políticas activas que estén pegadas a lo que está sucediendo en este cambio tecnológico, de estas nuevas profesiones que van surgiendo. También se van a generar nuevas profesiones por el lado de la demanda, no solamente de la oferta, en el sentido de que va a haber una reducción del tiempo de trabajo, eso es lo que se espera, con lo cual va a haber un aumento en las horas de ocio, un aumento en la demanda de consumo, nuevos servicios, mayor variedad de servicios, innovaciones en servicios y quizás son sectores que van a tardar más tiempo en robotizarse y automatizarse. Bien, esto es una primera cuestión que quería distinguir porque es algo más concreto, por decirlo de alguna forma más tangible, pero tenemos un segundo reto, que este ya lo tenemos encima, que es el reto de la digitalización. La digitalización es un proceso que afecta de forma horizontal a todo el mercado de trabajo. La digitalización va a hacer que los tejidos empresariales y el trabajo para las personas sea mucho más atomizado, más fragmentado, más individualizado. Entonces, desde este punto de vista va a haber grandes cambios. Ya está habiendo grandes cambios, lo estamos viendo. Se están desarrollando nuevas formas de trabajar, que tampoco me voy a meter, además hay una mesa específica sobre ello. Hay nuevas formas de trabajo, de teletrabajo, está en auge, la economía colaborativa, etc. Bien, dentro de estas formas quizás tenemos la amenaza encima, lo que más preocupación social puede generar en el sentido de que se están desarrollando modelos de negocio low cost, en el que se generan nuevas formas de trabajo atípico, irregular, fuera de negociación colectiva, con menores salarios, etc. Esto es, digamos, la amenaza que tenemos presente, pero sí que quiero destacar que esto no es la digitalización. La digitalización no tiene por qué hacer los trabajos más precarios. La digitalización es un proceso que habrá que acompañar y fomentar, pero la calidad en el empleo debe preservarse a través de otras fórmulas. Es aquí donde las políticas, los instrumentos, las medidas, el diálogo social, tiene que acompañar al proceso de cambio tecnológico, porque no podemos asociar digitalización con precariedad en el empleo. Bien, y finalmente, desde nuestro punto de vista, pues hay que englobar este problema. Las respuestas van a ser diferentes, por supuesto, en función de los países y también de la capacidad de reacción que tengamos en las sociedades. Desde nuestro punto de vista hay que plantear un esfuerzo en dos grupos, dos bloques de políticas. Por supuesto, impulsando ese cambio tecnológico a través de las políticas de innovación y más de políticas tecnológicas, políticas de sociedad y la información que reduzcan la brecha digital también. Hay que hacer un esfuerzo, porque España, en el contexto europeo, todavía está muy por detrás de los países a los que nos gustaría parecernos. Y por otro lado, y por supuesto más importante desde el punto de vista sindical, hay que desarrollar bien las políticas de empleo en términos de su regulación. Hay que anticiparse a los cambios, a esas nuevas formas de trabajo, controlar, perseguir las formas fraudulentas de empleo. Y, por otro lado, esas políticas de empleo que se ven menos, que son las políticas activas de empleo, las políticas de protección. También, como decía, no podemos dejar a ese volumen de personas que se quedan sin empleo fuera del sistema, fuera de la sociedad. Desde ese punto de vista que ya se ha mencionado, pues, junto a comisiones UGT, plantearon una iniciativa legislativa popular sobre una prestación de ingresos mínimos asociado a la situación de desempleo y a políticas activas de empleo. Es verdad que también en España nos encontramos en una situación donde la formación a lo largo de la vida no ha sido un instrumento de adaptación a los cambios. Y es hora de que empiece a serlo. Hay que apostar por las políticas de formación, por las políticas de orientación. Y esto va a ser, la educación, la formación, va a ser un seguro que tengamos de cara al futuro del trabajo. Muchas gracias, Ana. Juan, y os remarco de la brevedad, por favor. Sé que es difícil, pero insisto en la brevedad. Bueno, buenos días. ¿Se me oye? Pues yo creo que no. No se me oye. Pues un, dos, tres. Ahora, señor. ¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero saludar a mis compañeros de Ávila, porque nosotros somos como los de los pueblos. Cuando vamos a una televisión saludamos a los padres, a la familia, y tengo que saludar a mis compañeros de Ávila que están aquí. Se lo dedicas a ellos, ¿no? A ellos, a ellos. Y al resto del público en general. Bueno, vamos a ver. Yo enfocaría lo que estamos tratando hoy aquí. No sé si os dais cuenta todos vosotros de que las grandes multinacionales, las grandes empresas, en este caso, las grandes pymes, los bancos y los seguros, yo pertenezco a un sector precisamente importante, el sector asegurador. Este problema lo tienen prácticamente resuelto. Porque ellos, cuando tienen que reducir personal, hacen una evaluación de empleo, se cagan un montón de gente y resulta que ponen un dinerito encima de la mesa y aquí pasa después de gloria. Pero vamos a ver. ¿Quién está pensando en las pymes que generan el 64% del empleo en España? Y qué casualidad que las pymes, en España, el 90%, son pymes de menos de 10 trabajadores. Entonces, ¿quién piensa en ese pequeño empresario y en esos trabajadores que trabajan en esas pequeñas empresas? Por lo tanto, creo que hay que enfocar todo esto muy bien, el cambio tecnológico, muy bien lo que nos viene. Pero, ¿quién auxilia? ¿Quién va a apoyar a las pymes? ¿Quién va a apoyar a las pequeñas empresas? ¿Quién va a apoyar a los trabajadores que están generando los puestos de trabajo en estas pequeñas empresas y que están generando la riqueza de economía de este país? Por lo tanto, yo enfocaría que el cambio lo tenemos asimilado. Se está produciendo constantemente. Lo que estáis viendo, se están cambiando máquinas por personas, personas por máquinas. Las empresas están adaptando. Incluso, hablábamos antes, ¿verdad?, del tema del look-off, de gente que trabaja a un coste penoso. Pero también estáis teniendo cuenta de que existen en España dos regímenes. El régimen mayoritario, ¿no? El régimen general de la seguridad social y el régimen de autónomos. Pero sabéis que hay un régimen que está infiltrándose perfectamente en el régimen general, que son esos autónomos que están haciendo trabajo de empleados y del régimen general. Habrá que regular todo esto que nos está ocurriendo. Y, por lo tanto, yo pienso que la mejor forma de ayudar a las pequeñas empresas, de ayudar a las pequeñas pymes, es en el tema de la formación. Pero fijaros, hablamos de formación, de universidades, de grandes formaciones. Oiga, ¿y la formación que tiene que estar llegando a las pequeñas empresas, a esas pequeñas pymes, que tienen que venir generadas por los sindicatos y generadas por los empresarios? ¿Quién paga la formación en este país? Los empresarios y los trabajadores. ¿Quién tiene que mandar el límite y la formación para los empresarios y para los trabajadores? Los sindicatos saben perfectamente qué hay que formar y cómo hay que formar a los trabajadores. Y los empresarios sabemos qué necesitamos y qué profesionales necesitamos. ¿Qué pasa en estos seis últimos años en España con la formación? La formación está totalmente muerta en lo que se refiere a llegar a las pequeñas empresas. A estas empresas de cinco, de siete y esos trabajadores. Este gobierno actual ha cortado totalmente la formación. De tal manera que habla de un cheque de formación. Coja usted el cheque y corra, amigo, y váyase con el cheque, a mí que le oferta mejores condiciones para donde le metes el cheque. Se habla de una mochila, una mochila austriaca. ¿Quién va a meter los billetes de 5.000 euros en una mochila? Vamos a ver, centrémonos, pequeñas empresas. Por lo tanto, yo creo que todo lo que estamos hablando, y sobre todo para Castilla y León, lo más importante y lo que más tenemos y tenemos que enviar es por las pequeñas pymes, por las pequeñas empresas, que son las que sujetan el sistema económico de Castilla y León. Y, a veces, hablamos de medidas muy importantes, medidas grandísimas, pero no estamos llegando a las pequeñas empresas. Por lo tanto, yo quiero hacer miramiento hacia las empresas pequeñas, miramiento hacia las pequeñas pymes y llevarles información. Las pequeñas pymes no tienen un departamento de recursos humanos. No lo tienen, no tienen recursos humanos. No tienen ese departamento. Eso es porque me tiene el lujo de pagar a un abogado laboralista que trabaje dentro de su empresa. Porque estamos hablando de empresas pequeñas. Ahí están los sindicatos, ahí están las organizaciones empresariales, para apoyar, para ayudar, para fomentar, para informar a las pequeñas empresas, para ayudar a sus trabajadores por parte de los sindicatos. Por lo tanto, yo propongo que en España no todo está mal. En España están bastante bien las cosas. En España tenemos una gran seguridad social. Tenemos buenas infraestructuras. No llega a todas las provincias como queremos que llegue, pero esperemos que llegue tarde o temprano. Y tenemos una buena calidad de vida y tenemos un buen sistema social. Seguimos manteniendo y en Castilla y León, para terminar, creo que el diálogo social es un premio, es un premio para todos los trabajadores, es un premio para los empresarios, es un premio para la sociedad en general, porque repercutirá y está repercutiendo en el beneficio de la sociedad de Castilla y León. A ver, Juan, ha sido muy optimista decir desde Ávila que hay buenas infraestructuras, la única provincia donde no llega el AVE y donde le cuesta cinco horas casi llegar a Madrid. Pero, bueno, eso sería motivo de otro análisis y de otro debate que ahora podemos abrir. Bruno, por favor. Sí. Bueno, pues buenos días. Agradezco a Comisiones Obreras y a la OJT de Castilla y León, a la Consejería de Empleo de la Junta y, por supuesto, a la OIT la invitación para este acto, que yo creo que es un acto importante en ese proceso que ha puesto en marcha la OIT en torno a su 100 aniversario, que culmina el año que viene, el 2019. Y aprovecho la mención a las efemérides para recordar otro aniversario que se cumple este año y yo creo que es importante, y es importante en el marco en el que estamos ahora, que este año se celebra el segundo centenario del nacimiento de Carlos Marx. Posiblemente Carlos Marx es el mayor pensador del mundo en relación con el tema que nos trae aquí, el trabajo y la sociedad. Sin muchas de las ideas de Carlos Marx, los sindicatos no estaríamos donde estamos y posiblemente la OIT ni siquiera existiría o no sería lo que es ahora. En estos 200 años, desde el nacimiento de Carlos Marx, se han producido profundas transformaciones en las formas de producir y de generar valor por parte de las empresas, pero lo que ha permanecido inmutable durante todos estos 200 años es que el trabajo sigue siendo el principal elemento generador de riqueza. Otra cosa es cómo se disputa esa riqueza generada por los trabajadores. Se dicen muchas cosas sobre cambios tecnológicos, sobre digitalización, los riesgos sobre el empleo, podemos profundizar en el debate. Yo con el propio concepto de cuarta revolución industrial no me la creo, porque los economistas luego intentamos medir las cosas y las revoluciones industriales se miden en términos de incremento de la productividad y estamos ahora en tasas de incremento de la productividad del 2% anual, cuando hace 20 o 30 años teníamos tasas de incremento de la productividad del 6% anual. Pero yo voy a dar una serie de datos que enmarcan cuál es la situación actual. Hoy hay 823 millones de trabajadores más que hace 20 años en todo el mundo. Cada año se crean 40 millones de puestos de trabajo en el conjunto del planeta. Hoy hay 3.190 millones de trabajadores en el mundo. Parece que no estamos ante el fin del mundo del trabajo. Es decir, que a veces se utilizan terminologías muy mediáticas que ganan un titular y generan una cierta controversia social, pero que muchas veces no están avaladas por datos. Yo creo que la pregunta correcta que deberíamos plantearnos en Castilla y León, en España, en Europa, es ¿tienen los países desarrollados actualmente un problema de creación de empleo de calidad según los estándares de empleo de calidad a los que estamos acostumbrados? Y yo creo que en el pasado reciente podemos contestar afirmativamente a esta pregunta, pero el tema es plantearnos cuáles son las causas de ese deterioro de la calidad del empleo en los países desarrollados. En primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta lo que pasó en el año 2007-2008, que es la fuerte destrucción de empleo por una burbuja especulativa generada a través de un proceso de regulación financiera en Estados Unidos que terminó con millones de empleos en todo el mundo. El propio Fondo Monetario Internacional, en los informes de 2010 y 2011, después del estallido de la burbuja financiera, reconocía elementos que los sindicatos hemos defendido desde siempre, como que la plena liberalización de los flujos de capital no es un objetivo apropiado para todos los países en todos los momentos. El propio Fondo Monetario Internacional decía que la reciente crisis financiera mundial, los grandes y volátiles flujos de capital pueden ocasionar importantes riesgos a países que en el pasado han estado abiertos a esos flujos y que incluso se han beneficiado de ellos. Por lo tanto, un elemento clave para garantizar un empleo de calidad es una estabilidad macroeconómica, que es un bien público que hay que defender entre todos. Y eso significa una fuerte regulación del sistema financiero, como pasó en los treinta años dorados después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el proceso de mayor crecimiento inclusivo del conjunto de la humanidad. Y, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los problemas de creación de empleo de calidad en la eurozona, que es donde estamos, vienen determinados por una serie de políticas económicas que se aplicaron a partir del año 2011. Las políticas de austeridad fiscal y las políticas de devaluación salarial. En este caso, todos somos conscientes que las políticas de devaluación salarial lo que buscaban era reducir el poder de negociación de los trabajadores en la disputa primaria de la renta, en la disputa entre el capital y el trabajo. Y esa misma conclusión es a la que llega un importante informe de Jordan Brennan, un economista de los sindicatos canadienses, que, comentando con los compañeros de Comisiones de Castilla y León, igual somos capaces de traerle aquí en un par de meses. El trabajo de este economista canadiense se llama Incremento de la concentración empresarial, debilitamiento del poder sindical y aumento de las desigualdades. La conclusión a que obtiene, estudiando el conjunto de la evolución de la economía estadounidense y canadiense en los últimos cien años, es que, cuando el poder de negociación de los trabajadores ha sido mayor, la riqueza se ha distribuido de forma más equitativa y los salarios han tenido más peso en la economía. Y, como consecuencia de todo ello, el crecimiento económico ha sido mayor, la inversión productiva ha crecido más y se ha creado más empleo y empleo de mayor calidad. Otro ilustre economista americano, en este caso Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington, nos dice que la excesiva atención que se presta a la digitalización como causa de pérdida de los puestos de trabajo o de la calidad de los puestos de trabajo tiene como un objetivo ideológico muy claro, que es evitar que se analicen las causas reales del deterioro de las condiciones de los trabajadores, que no son tecnológicas, sino son políticas, derivadas de medidas tomadas en Estados Unidos desde los años 80 para debilitar a los sindicatos. Similares medidas a las que se han impulsado por el Gobierno del Partido Popular en España desde la reforma laboral del año 2012 y que han deteriorado enormemente el mercado de trabajo en España y la negociación colectiva. Es sin duda ver que algunos trabajos van a desaparecer, como ha sucedido en el pasado. Si comparáramos la España a Castilla y León de hace 100 años con la actualidad, somos conscientes de que han cambiado muchos empleos. Lo que parece absurdo es que en las sociedades desarrolladas y democráticas del siglo XXI el cambio tecnológico se ha dirigido solo desde el punto de vista micro de la empresa. Decía Joaquín Nieto que los sindicatos no estamos a la vanguardia, pero no queremos estar en ningún caso a la retaguardia del proceso. Queremos ser parte activa en los procesos de innovación tecnológica, discutir desde el primer momento las consecuencias positivas o negativas que van a tener y, por tanto, minimizar los costes sociales. Yo, en unas jornadas que estaba recientemente en Suecia, nos contaban experiencias que a nosotros nos parecen de otra galaxia. Habían sido en Suecia capaces de reconvertir trabajadores de la industria naval en enfermeros. Eso exige fondos públicos, exige un compromiso con los sindicatos, exige diálogo social. Creemos que los trabajadores y, particularmente, los sindicatos podemos ser partípes muy activos de los procesos de cambio tecnológico. Por tanto, y ya concluyendo, antes de que el moderador me chiste, no es la revolución digital, sino es la contrarrevolución neoliberal la causante de la creciente precariedad y de los altos índices de desempleo que tenemos actualmente. La innovación tecnológica no determina una mayor desigualdad social. El problema es cómo se aplican esas nuevas tecnologías en la empresa y cómo se reparten los beneficios de su aplicación, lo que determina una mayor desigualdad social. España lleva 20 años con crecimientos de salario por debajo de la productividad. Suecia lleva 20 años con crecimientos de salario por encima de los incrementos de productividad. Suecia tiene una renta per cápita actualmente, que es el doble de la española. Su posición en los índices de competitividad mundial es 20 puestos por encima. Está entre los 10 primeros. Nosotros estamos en torno al 30, perdiendo posiciones. Y, por tanto, la conclusión es que el futuro del trabajo fundamentalmente debe pasar por la democratización de las relaciones laborales. Como dijo un ministro de Economía de Suecia en el año 1932, ojalá hubiéramos tenido un ministro de Economía que hubiera dicho eso en España en el año 1932, dijo «La democracia no debe detenerse a las puertas de las fábricas. Si no actuamos así, lo que nos vamos a convertir es un país desarrollado en declive, como está pasando ya en muchos casos». España no tiene un problema de formación de sus trabajadores, de sus profesionales. España tiene un problema de retención del talento. Eso es lo que nos indican los datos que manejamos a través del Foro Económico Mundial. Nos dice que la posición española en capacidad de retención del talento está en el puesto 70 de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esfuerzo público en formación de los jóvenes trabajadores, en formación de los jóvenes profesionales a través de las universidades públicas, a través de los centros de FP. Y luego a esos jóvenes que se han formado, que han hecho un esfuerzo tremendo en formación, le pagamos unos salarios de miseria. Y, por tanto, a esos jóvenes lo que hacen es buscarse trabajo en otras partes de Europa. Estamos, en ese caso, en una caracterización que es típica de un país tercer mundista. Exportamos capital humano, los formamos con dinero aquí para que genere enriqueza en otros países. Eso es lo que requiere revertir, evidentemente, como se ha dicho, yo creo que en eso coincidimos todos, en un espacio de diálogo social en que todos los agentes participen en la definición de la sociedad que queremos del futuro. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Bien. Me voy a quedar con esta fuga de talento de la que habla, porque la mesa va de trabajo y sociedad. Y una cosa y la otra va ligada. Y para que haya sociedad es necesario que haya trabajo, pero para que haya sociedad es necesario que haya gente. Y, si Castilla y León tiene un problema real, es un problema de despoblación. Y un problema de despoblación, sobre todo, en el mundo rural. Una vez expuesto lo que habéis dicho, lo que hacen los orientamientos, que es mucho, porque, como bien dijo Alfonso, es presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y ahí están todos los pueblos. También es labor de las patronales y de los sindicatos. ¿Qué hacemos en Castilla y León o qué hay que hacer en Castilla y León para que a ese mundo rural vaya gente y para que la gente quiera ir a ese mundo rural? ¿Y cómo se impulsa la llegada de esa gente al mundo rural y se acaba con esta despoblación? Porque se habla mucho de ella, es un problema estructural, pero cada vez se pierde más. Y el talento se fuga porque no hay oportunidades. ¿Qué hacemos? Y aquí podéis empezar a intervenir y os podéis, digamos, rebatir unos a otros. ¿Qué medidas se aplican? Bueno, yo creo que se ha hablado y lo han explicado perfectamente. Esto es un desafío o un reto internacional. Por una parte tenemos una Europa muy envejecida, un país como España dentro de Europa también envejecido, donde además hay un crecimiento bipolar solo en el centro y en las costas y el resto de nuestro país está prácticamente tendiendo a la despoblación. ¿Y qué podemos hacer? Pues, bueno, pues es un reto de los complejos y complicados. Políticas, habíamos hablado, ¿no? Y por otra parte tenemos también todo el flujo migratorio que nos está empujando. Si en Europa, no sé si 500 o 600 millones de habitantes, en un país africano, solo en un país africano, hay 700 millones de personas que comen una vez al día, que comen una vez al día, que viven en una tienda de campaña, que no tienen formación y que están llamándonos a la puerta. Hay un reto realmente espectacular, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Y qué podemos hacer? Pues, bueno, desde luego nosotros crear ese marco, ¿no?, que es de lo que se trata, ese marco favorable de creación de empleo y de trabajo en nuestro entorno. Y para ello tenemos que dar cabida a lo que tenemos aquí y promover que nazcan más personas, que se concilie mejor la vida familiar y laboral, que nuestras empresas tengan y nuestras condiciones salariales sean de calidad, que es un poco lo que estamos trabajando, y por otro lado, pues también dar cabida a la posible entrada de personas de fuera. Por lo tanto, es un debate tan amplio, tan complejo, que yo solo lo dejo aquí. Es decir, no solo se ha dicho, no lo ha dicho, no solo es una parte, son muchos factores a nivel internacional, a nivel europeo y, por supuesto, donde todos tenemos mucho que decir. Y, como digo, desde abajo arriba, ¿yo qué puedo contaros? Pues, mira, la ciudad de Valencia, en este caso, pues hemos iniciado este año políticas de apoyo a la natalidad, las simbólicas que siempre se han criticado tanto, pero para dar valor a un gran reto que tiene nuestra sociedad, las de conciliación de la vida familiar y laboral, que ya se ha iniciado y con esa estrategia que se ha pactado en el diálogo social, realmente importantes, con unas escuelas infantiles, con una mejora de las condiciones laborales, en primer lugar, en el empleo público y, posteriormente, promoverlo a las empresas del entorno. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir trabajando y elaborando para conseguir que haya más personas y que tengan más interés por quedarse en nuestros municipios, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Sí, pues a mí me gustaría poner una nota de optimismo en este proceso, es verdad, de despoblamiento de determinados territorios. Hay una nota de optimismo y a mí me gustaría ponerla en el sentido de que la digitalización, de alguna forma, descentraliza la concentración de capital. Tendemos a pensar a que los tejidos productivos van a estar más fragmentados, más atomizados. En este sentido, en la medida en que esa tercera revolución industrial llegue a todo el territorio, de alguna forma, tendremos posibilidad de generar más focos o más centros. Pero me vas a perdonar, Ana, lo dices en una comunidad donde la mayoría de los pueblos no tienen más lancha. Precisamente, que en la medida en que podamos incorporar esa tercera revolución industrial a todo el tejido. Y van de estrecha, algunos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Si los datos de brecha digital no son especialmente optimistas, no solamente para Castilla y León, sino para muchos territorios de España. Y eso, por supuesto, genera una brecha social, una brecha digital, una brecha social y una brecha laboral. También estoy hablando del futuro al que nos dirigimos en este sentido, en la medida en que se puedan poner los recursos para poder ir desarrollando la banda estrecha, la banda ancha y otros tantos desarrollos tecnológicos a los que estamos asistiendo, que eso, de alguna forma, va a poder extender el tejido productivo y también los centros de trabajo o los focos donde se generan puestos de trabajo a otros territorios. Simplemente por dar una nota de optimismo ante la situación que no lo es. Yo estoy con Ana, efectivamente. Yo creo que hay que ser optimista. Antes te he dicho, sí. Antes cuando te he dicho que tenemos buenas comunicaciones, bueno, tiene que llegar a todos los sitios. El tema de la despoblación es un tema que en España es tremendo, lo tenemos a la vista, pero también en Europa y también en Estados Unidos y muchísimos países. Yo he venido a Estados Unidos recientemente y ahí la despoblación es tremenda. El problema que tenemos, como he dicho anteriormente y como comentaba Ana, el problema que tenemos aquí es que no ha habido inversiones por parte de las administraciones en los pueblos pequeños, en los pueblos de 500 habitantes, de 400 habitantes. Ha habido inversiones. No ha habido inversiones incluso en capitales importantes, como por ejemplo Ávila, donde hay polígons industriales que todavía no tenemos fibra óptica. Oiga, en el siglo XXI, 2018, no hay fibra óptica en algunos polígons industriales. Entonces, vamos a ver, la despoblación. ¿Cómo no se va a despoblar Ávila si es que no tenemos condiciones adecuadas para atraer empresas? Señores, necesitamos inversión. Ha habido una despreocupación total por invertir por los pueblos, invertir por las ciudades pequeñas. Hay un desajuste total y absoluto en el reparto de los dividendos del propio Estado. ¿Por qué llega siempre menos dinero a las provincias más desafectadas, más pequeñas o más chicas? ¿Por qué las industrias no llegan a esas empresas pequeñas? ¿Por qué no llegan inversiones? ¿Por qué el reparto no es equitativo? ¿Por qué la seguridad social no es igual? ¿Por qué los médicos no son iguales? ¿Por qué las escuelas no son iguales? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué? La desigualdad lleva a la despoblación. Si tú vives en un pueblo donde no hay nada de nada, tienes que buscarte la vida y tienes que ir a otro pueblo. Por lo tanto, es un problema de inversión. Ha habido una dejade de la inversión grande. Y un reparto poco equitativo. Se ha repartido a ciudades que lo tenían todo y se han olvidado de ciudades más pequeñas. Y ya de pueblos ya ni contaros. Por lo tanto, yo creo que eso es el problema de la despoblación. Falta de inversión. Falta de poner los medios adecuados en el momento adecuado. Y ahora nos echamos la mano a la cabeza. Que la gente se va… ¿Cómo no se van a ir de los pueblos? Si es que no hay nada. Es que no hay nada. Bruno. Sí, bueno, comentando ayer con los compañeros del sindicato sobre las necesidades de política industrial aquí en Castilla y León, que coincido plenamente con el representante de los empresarios, que si no vinculamos las actuaciones del Estado con las actuaciones de las empresas, pues vamos a poder hacer poco. Eso es lo que hacen las sociedades avanzadas, las sociedades modernas, Francia, Alemania. Tienen unas políticas industriales pensadas desde hace muchos años y que lo que plantean es entrar en los sectores en los cuales van a ser sectores de futuro. Y comentaba con los compañeros del sindicato que hay tres sectores importantes en Castilla y León en los cuales yo creo que no se está haciendo suficiente hincapié por parte de las Administraciones públicas y no solo de la Administración pública regional, sino también estatal. En primer lugar, el sector agroalimentario. Yo creo que todos somos conscientes de que en el sector agroalimentario hay algunos subsectores que están funcionando bien, como es el sector del vino, en creación de valor lo que se trata. En este sector es crear valor, no crear materia prima estandarizada, homogenizada, que luego vendas los litros de vino a otros embotelladores. Pues lo mismo que se ha hecho en el sector del vino, se puede hacer en muchos más productos generándose valor. Eso, un catedrático de la Universidad de Navarra que colabora con nosotros, Emilio Huerta, pone especial hincapié en las dificultades que tiene gran parte de la empresaría español de generar valor. Y, bueno, eso también tiene que ver con los niveles adquisitivos de la sociedad española. Los franceses nos venden cualquier queso, como el maravilloso queso del mundo, y nosotros tenemos magníficos quesos aquí que no somos capaces de sacar del entorno más cercano. Otro tema es el tema de las energías renovables. Yo creo que hay una conciencia, y por parte de Castilla y León se ha tomado, que es un elemento clave, es un elemento, como también decía Joaquín Nieto, es un elemento de futuro que va a generar muchísimo empleo, no solo en la construcción, sino en el mantenimiento, y nos va a dar perspectivas diferentes. Y el tercer elemento, yo creo, en Castilla y León, es el tema del sector de automoción, vinculándolo, yo lo quiero vincular, al tema de las energías renovables, y particularmente al coche eléctrico. Actualmente, en China, se están fabricando coches eléctricos por 5.000, 6.000 euros. Es decir, es muy posible que cuando el coche eléctrico se desarrolle, cuando tengamos las infraestructuras necesarias para que el coche eléctrico se recargue, lo que hagamos es comprar coches eléctricos en China. Si no tomamos esa visión desde las administraciones y las empresas, que es necesario impulsar la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico, pero son necesarias las infraestructuras que permitan esos nuevos productos, pues llegaremos tarde. Las fotolineras, que es el mecanismo donde tienen que enganchárselos el Gobierno de nuestro país, lo que plantea es que todo el proceso de inversión de estas infraestructuras de conexión eléctrica a los nuevos coches se haga solo desde el sector privado. Pues los chinos no están haciendo eso. Los chinos han decidido, en la gran conurbación de Pekín, pues vincular las administraciones locales, autonómicas y estatal, y permiten que una persona en cualquier sitio que viva de la conurbación urbana de Pekín, son 40 millones de habitantes, cualquier persona que salga tenga un enganche a su coche eléctrico en un radio de 300, 400 metros. Si no tomamos por parte de las administraciones, los sindicatos y los empresarios la política industrial como un elemento clave para definir qué queremos en nuestro país y también en Castilla y León, yo creo que vamos a llegar tarde. ¿Pero si está a tiempo todavía? Os pregunto. No, yo remitirme al tema del vehículo eléctrico, que, bueno, pues sabe, yo creo que se conoce que Castilla y León es una de las comunidades que también está impulsando el vehículo eléctrico. Es verdad que la legislación estatal es compleja, pero, por ejemplo, ahí el papel, por ejemplo, que digo de los ayuntamientos, la red española de ciudades inteligentes, pues ha sacado adelante una única tarjeta para que sirva para todos los puestos de recarga a nivel nacional. Estamos trabajando los municipios, tenemos los mismos beneficios fiscales, los puntos de recarga. Evidentemente, no es una legislación estatal o un modelo como el chino, que a las propias fábricas, aunque les cueste 8.000, lo venden en 6.000, pero, bueno, es el sistema que tenemos y vamos avanzando. Por eso digo que ese sector, que puede ser uno de los sectores complejos, desde luego yo creo que aquí en Castilla y León se está tratando adecuadamente. ¿Añadir algún detalle? Bueno, evidentemente la jornada se nos ha alargado y tenemos que ir concluyendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que mejor que... Sí. Ahí, ahí. Yo dos matizaciones cortas. Una, que no solo es hábil a la única ciudad que no tiene ave, también está Sodia, que no tiene ni ave ni autovía. Y sin núcleos de comunicación, sin líneas de comunicación, es posible hacer techos de empleo. Y otra cuestión. Ha dicho el alcalde de Palencia que uno de los tres sectores de trabajo más importantes de Palencia era el automóvil, el agroalimentario y la dependencia de ayuda a domicilio. No sé si sabe las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio que tienen en Palencia. Porque si es uno de los tres sectores más importantes del trabajo de Palencia, uno de ellos, desde luego, no tiene un trabajo de calidad. Gracias. Bueno, pues... Perdón, perdón. ¿Podría decir su nombre, por favor? Tomás Pérez. Sí, además, yo creo que con Tomás he tenido ya alguna reunión, ¿no?, en ese ámbito, fundamentalmente. Tomás ha venido a hablar de lo suyo como él a los de Ávila, ¿eh? Bueno, nada, pero vamos... Hay que aprovechar. Que yo creo que en este sentido es uno de los sectores a aprovechar. Y además yo creo que se están haciendo pues muchas cosas, ¿no? Posiblemente no todo... El diálogo social ha servido, entre otros acuerdos, el acuerdo de la dependencia que va a ayudar a las personas. Luego vamos a ver cómo ayudamos al trabajo también. Pero yo creo que Tomás conoce que el convenio colectivo y la situación con la empresa que gestiona la ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Palencia es muy favorable, con la Diputación Provincial en el ámbito... No lo conozco, pero está aquí también el vicepresidente de la Diputación de Palencia y seguro que lo dice. Pero lo que sí es indudable que lo que sí nos hemos puesto de acuerdo y hemos avanzado en el acuerdo es que aquellas personas mayores dependientes que tengan una pensión y viven solas menores a 700 euros van a tener la ayuda a domicilio garantizada, gratuita, en esta comunidad autónoma gracias al acuerdo del Gobierno regional, en este caso de la Mesa del Diálogo Social y de los ayuntamientos de Castilla y León. Y yo creo que ese es un paso donde además de reforzar, de reforzar de una manera muy importante esa atención, más horas, esperemos que mejores condiciones laborales, pues también garanticemos que esas personas mayores puedan vivir en su domicilio que es donde han elegido. Tenemos que seguir dando pasos, Tomás, y lo haremos, ya sabes, con diálogo y con entendimiento. Bueno, muchas gracias, Tomás, porque también es importante el tema local. Yo, si no hay más preguntas, os pediría, y aquí sí que os pido casi un titular periodístico a modo de cierre de la mesa. Empieza por ahí. Sí, empezamos por Bruno. Es que siempre me toca a mí. Es que te lanzas, estás aquí y te lanzas luego. Mandas preguntar y fíjate, para ti es que no te hayas preparado. Bruno, te pido, por favor, a modo de titular periodístico. Yo ya le he dicho antes en mi intervención, yo creo que el futuro del trabajo es la democratización de las relaciones laborales. Ese es el gran reto que tenemos en todo el conjunto de las sociedades desarrolladas, porque si no, volvemos a la jungla. No, pues yo pienso que el futuro del trabajo está en las manos de los empresarios y de los sindicatos. Será lo que nosotros queramos y dentro del diálogo social será un futuro halagüeño y positivo. Ana. Por no repetirme, solamente por insistir en que todo el proceso de cambio tecnológico y digitalización no implica que haya que precarizar las condiciones de trabajo, sino precisamente lo contrario, que tenemos que atender a mejorar la calidad del empleo. No solamente crear empleos, sino crear empleos de calidad. Alfonso, y no vale hablar del coche eléctrico. No, no vale hablar del coche eléctrico. ¿Qué voy a decir? Pues que hoy me he dado cuenta realmente de lo importante que para que las personas sean felices tengan un buen trabajo. Y no es que me haya dado cuenta hoy, pero sí hoy he reflexionado y hoy me he dado cuenta de que es especialmente importante tener un buen trabajo para ser feliz. Pues yo me alegro que hoy te hayas dado cuenta. Ya la había visto hace tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.